Aurora Quintana, buenos días. Hoy quiero felicitar a todos los del programa, y en especial al señor Héctor Martínez Serrano, por ser Día de las Mulas. Gracias. Hoy es Día de mi Santo, y pocas personas se acordaron. Creo que es la primera. No, que no, no, no. Es la segunda. Sí, por ser Héctor Manuel, me corresponde Jueves de Corpus, Mula Mayor. Gracias por la felicitación, muchas gracias. De la Colonia del Valle, 53 años, Virginia Rodríguez González. Estoy de acuerdo con que los comentaristas que están en la mesa son enciclopedias andando, pero no sería nada sin el director de orquesta que es Héctor. Gracias a él se escucha esa maravillosa sinfonía, porque sabe llevarlos. Así que no se minimice diciendo que es inculto, porque no es así. Es la tercera felicitación. Amor. No más por ser Día de mi Santo, muchas gracias. Y es el único que quieren aquí. Y es que también es Día de Don Modesto. Y además, tú eres el titular y yo soy el sustituto, ya ves que dice que se interesa en mí porque él no le hace caso. Entonces dice que se interesa en mí, pero solo porque tú no le haces caso. Algo es algo. Algo es algo. De Cautitlán, 65 años, Yolanda Gómez Gascali. Felicito a cada uno de ustedes. Llevo escuchando el programa desde que era niña. Cada integrante es muy culto. Héctor, te quiero mucho. Yo no soy culto, pero me quieren más que a ustedes. Oye, este es un anuncio ya definitivo, revolucionario, dentro de la revolución cubana. Cuba lanzó su convocatoria al proceso de elecciones. El Consejo de Estado acordó dar inicio al mecanismo comicial que contempla inicialmente elecciones de los representantes municipales. Como segundo paso, diputados nacionales de la Asamblea, que son los responsables de elegir a un mandatario. El presidente Castro reemplazó en 2006 a su hermano, Fidel, de manera interina y luego fue nombrado por una asamblea de manera definitiva en 2008 y reelecto en 2013. Desde entonces insistió en que no aceptaría el cargo para un tercer mandato. Este debe concluir, el segundo, en febrero de 2018. Así que habrá lucha electoral y votaciones. Y esto da un vuelco total a la situación que habíamos visto durante todo este tiempo. 50 y 7 años. ¿Será para bien, para mal, o todo seguirá igual? Sobre todo Estados Unidos, yo creo que... Y los estados que repudiaban a Cuba por esa... que llaman tiranía, ¿no? Porque ya entraría la democratización. Bueno, no, porque no habría partidos políticos. Todos los representantes ante la asamblea, pues, son postulados por el Partido Comunista. Y pueden perder. Y si pierden, se nombra otro y se hace una nueva elección. Aunque no hay partidos inscritos y las elecciones municipales son entre vecinos, las candidaturas se conforman con el beneplácito del Partido Comunista o de muchas de sus organizaciones afines. De los mismos. No es que sea entre vecinos. Los vecinos escogen al de Manzana, el de Manzana al distrito, el de distrito, y así. Es como un efecto pirámide. Pero son los mismos que están en el partido, en las cúpulas importantes, que no dejan de ser un cambio generacional. Todos los que podrían suceder a Raúl tienen por ahí de 50 años. ¿Qué es un cambio contra los 80 que tiene Raúl? 80 y tantos. En sí, a ver, nada más para redondear la idea, sería que el régimen va a seguir siendo el mismo. Nada más, en todo caso, escogerías quién es el líder que quieras que te lleve. El que sería el capitán del barco, por decirlo de alguna manera. Pero no va a haber opción de otro sistema de gobierno ni nada. ¿Tú solo elegirías a tu representante de tu distrito, de tu pueblo? Al único que elegirías. Habrá que verlo sobre la marcha. Es decir, allá hay un solo partido, un partido comunista. No puede haber alguien que no esté en el partido comunista. En otros sistemas, como en Estados Unidos, hay dos partidos. Nada más que los dos partidos tienen la misma ideología. Tampoco pueden escoger diferentes ideologías que no sea la republicana o la demócrata. Lo que cambia es la marca de refresco que se expende en la Casa Blanca, que puede ser Pepsi-Cola o Coca-Cola, según Coca-Cola republicana, demócrata, Pepsi-Cola o Foro Chevrolet en los coches que van a usar. Eso es lo que cambia. Lo demás no cambia la ideología, la misma, aunque sean dos partidos. Pero aquí sí hay un cambio, aunque sea del mismo partido, hay un cambio. Van a negociar otras cosas, van a abrir nuevos negocios, van a cambiar las relaciones internacionales con algunos países. Claro que va a haber un cambio. Está cantado que va a haber un cambio. Claro, dependen de Estados Unidos. Ni hablar. Yo aquí se los dije, no los van a conquistar nunca más que con el iPad y con las pantallas. ¿Y con los viajes turísticos? Pues un poco. Ya estamos viendo, ya vimos el primer centro comercial de lujo en La Habana. Va a convertirse otra vez en un centro turístico de primer nivel. Lorenzo Hernández González, de 67 años, en Nueva Zacualco. Tengo un libro de Teodoro Rentería. Se llama Mi vida son mis amigos. Dentro de lo que escribe, menciona al señor César Garizurieta Erenzweig. ¿Será el mismo que está comentando con ustedes? Porque en el libro habla muy bien de él. Muchas gracias a don Teodoro. No es mi padre. César Garizurieta Erenzweig. Era mi padre, sí. Yo compartí con Teodoro Rentería mucho de nuestro trabajo cuando manejábamos la nota roja. Así que un saludo afectuoso para Teodoro, cuyos hijos están destacando ahora con la herencia que les transmitió de la locución. Don Teodoro estuvo mucho tiempo en Grupo Radio Mil. También estuvo en Imer, no en la Agencia Oficial Mexicana. Notimex. Notimex. El Notimex. Alcanzó la jefatura y luego fue uno de los consentidos de Doña Margarita. Por eso estuvo en Imer. Cuando manejó, no, eso fue anterior. ¿Fue antes? Sí, no, cuando llega Margarita a manejar radio, televisión y cinematografía, se lo lleva. Él es el que impuso el himno nacional en México al inicio y cierre de operaciones. Eso se acostumbraba en Estados Unidos, pero aquí no. De Gustavo Amadero, 48 años, Laura Pérez del Río. El nuevo integrante que llegó a la mesa de comentaristas, por favor, que diga su nombre. O Calle Palacio. Hizo buen equipo, es culto, tiene buena chispa, es acertado en sus comentarios. Que esa gente que llama para protestar por los timbres de voces, que se vaya a hacer otra cosa. Da pena que gente de edad llame para quejarse de cosas absurdas. Héctor, yo quiero seguir escuchándote junto con tu equipo. Saludos para todos. Que digas tu nombre, César. César Garizurieta Vega es mi segundo apellido.